¡Ja, ja, ja! ¡Qué bacán, compadre! ¡Bien, bien, bien! ¡Mierda baila! ¿Y esas caras de alegría? ¡Y todas esas bolsas! Se fueron de shopping, pero si ustedes no tienen dónde caerse muertos. ¡No me diga! ¡Se sacaron la lotería! ¡Tibio, tibio, hermanita, tibio! Iván y Robert nos llevaron de compras. ¡Ja, ja, ja! ¡Miren, hermano, miren! ¡Ah! Iván y Robert regalaron todas estas cosas. ¡Son tan buenos! ¡Buenísimos! Así es, Tere. Son unos ángeles sin alas. Unos queruines. ¿Y por qué les regalaron ropa deportiva? La respuesta es muy simple. ¡Somos deportistas! ¿Y ustedes qué tienen de deportistas? Por favor, Tere. Nosotros movemos nuestra bola. Bueno, eso sí me consta. Sí, y cabe notar que todos estos indumentos no son regalos. Es una inversión que el club deportivo ha hecho en nosotros. Así es. Somos sus estrellas. Sí, y vamos a ganar el campeonato. ¡Eso de toda manera, compadre! ¡La copa es nuestra! Ay, Iván es tan bueno. Bueno, todo lo que está haciendo para ganarse mi corazón. Sí, y Iván se está portando el apitrimitri conmigo. Me ha parado recontra bien el clóset, me ha invitado a buenos restaurantes... Y crequerías. Ajá, sí. Está sumando puntos, así que... Creo que es momento de recompensarlo de alguna manera. ¡Habla claro, hermanito! ¡Te doy permiso para que te lo chapes! ¿Me estás dando tu bendición para que chape con el Iván? Sí, sí, sí. Aplica nomás, hermanita. Se ve que el muchachón no tiene malas intenciones. Pero yo sí tengo malas. He dicho que te lo chapes nada más. Mucho cuidado, ¿eh? ¡Ya entendí! Eso sería una gran sorpresa para mi viejita. ¿Para mi mami? Sí. ¿Te imaginas el regreso de mi viejita y la encuentra comprometida con un hombre elegante, distinguido y con un chupo de plata? Mi mamá sería la mujer más feliz de este mundo. Claro, es el mejor regalo que puedes hacerle. Eh, considerando el poco tiempo que le queda de vida. ¡Pepe! ¡No hables así de mi mamá! Es un decir nada más. ¿Y tú qué opinas, ah? ¿Ah? ¿La mujer de quién? ¿Tú qué opinas de lo mío con Iván? Sobrebesarnos y bailar el tango prohibido. ¿Qué dices, Tito? ¿Lo beso o no lo beso? Si quieres chapártelo, ¡ah, López! ¿Le bailo el tango prohibido o no? Báilale, ¿pe? ¿Qué? ¿No te vas a poner celoso? ¿Celoso yo? Teresa, por favor, si tú y yo no tenemos nada. Lo único que tenemos es una linda amistad. ¿Estás seguro que entre ustedes ya no pasa nada de nada, no? Compare, por favor, nada de nada. Teresa puede hacer con su vida lo que quiera. Listo. Entonces, la próxima vez que venga mi galá... ¡Me lo chapo! ¡Le digo que pruebe la miel de mis labios! Y si puedes, invítale chifón. ¡Oh, por Dios! ¡Qué tosco, Pepe! Un poquito de chifón y algo de limonada para que vea que eres hacendosa. Ah, es verdad. Entonces le preparo el chifón. Ahí está. Listo, compadre. Vamos a probarnos las indumentarias. Compadre, me voy a ver igualito a Wayne Rooney. Y yo a Pedro, hermano. Mi mami se va a sentir tan orgullosa. Hermanito, ¿qué tal me veo, ah? Compadre, estás igualito a Pedro. Ya me siento del Barça, hermano. ¿Y tú no te quedas atrás, ah? ¿Así? ¿A quién de parejo? Igualito a Rooney. ¡Eh! ¿En serio? Ya quisiera tener su billete. Ya paciencia, hermano, paciencia. Nuestra carrera futbolística recién está comenzando, ¿ah? ¿Quién lo diría? De chofer y cobrador de micro a estrellas del fútbol. Tienes razón. Todas esas tiradas de pera valieron la pena, compadre. La vida nos sonríe. Sí, también nos van a sonreír unas mamacitas bien ricas. ¡Oh! ¡Las porritas! ¡Eso, hermano! ¡Qué galento! ¡Ay, ay, ay! ¿Y esa ropita? ¿Y esas tabitas? ¿Eh? ¿Sobrino? ¿Qué tal la pinta? Está bien, está bien. ¿Y por qué tan metidas así, ah? Porque somos las nuevas contrataciones de un equipo de fútbol. ¿Ah, sí? ¿Y en qué liga juega ese equipo, ah? La liga empresarial. Sí, y los dirigentes nos tratan como estrellas. Se preocupan de nuestra alimentación, de nuestra ropa. Y seguro dentro de poquito nos cae un billetito. ¿Y quiénes son esos dirigentes? Iván y Robert. Sí. ¿Ah, sí? O díganle que también me contraten, Pe, para jugar en su equipo. Ok, ok, señoras y señores. Todo el mundo es preparado. Porque llegó el baile de la Mestruz. ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ahora vamos a ir a Pe! Díganle al Robert y a Iván que me contraten en su equipo. Yo me aparezco a Balotelli. Mira, mira. Eh, eh, Sabrina, eso va a estar medio yuca. ¿Por qué va a estar yuca? Porque el equipo ya está completo, pues, ¿no? Claro, Pe, juega. Nosotros fuimos las dos últimas contrataciones. Pero, 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 díganle que, que, que me contraten como, como suplente, Pe. ¿Ah? Yo no tengo ni un problema en calentar la banca. Con tal de que me den mi comidita, mi ropita. ¿Eh? Compadre, no es mala idea. Joel podría ser una pieza de recambio para cuando tú y yo estemos lesionados o muy cansados. Aguanta, aguanta, hermano. No podemos exigirles que lo contraten cuando todavía no nos han contratado a nosotros. Tienes razón. Todo ha sido de palabra. Todavía no hemos firmado nada. Sí, sí, sí. Mejor nos aseguramos nosotros y después lo convocamos, ¿no? Claro. Mira, pero, pero me van a llamar a mí, ¿no? ¿Sí? Sí, sobrino, quédate tranquilo. Ya, acá. Entonces, voy a esperar la convocatoria. Vale, vale. Bueno, compadrito, ¿qué te parece si para concentrarnos nos tomamos una chela bien, Helenas? Me parece muy profesional de nuestra parte, compadre, ¿ah? Después de usted. Por favor. No, 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 no.